Mezcla bicarbonato de sodio con limón. Mira lo que sucede. Hoy aprenderás a mezclar el bicarbonato de sodio con limón. Te sorprenderás los grandes beneficios que aporta a nuestra salud. Sean todos bienvenidos a Disfunción R&T. Y si usted no está suscrito en el canal, les invito a que se suscriba y a que comparta esta valiosa información. Vamos a empezar la receta de inmediato. Sé que han escuchado los beneficios del bicarbonato de sodio mezclado con el jugo de limón. Muchos estudios científicos han mostrado que las propiedades anticancerinas del limón también proporciona otro beneficio, incluyendo su poder fuerte en el tratamiento de quite y tumores. Por otra parte, el limón tiene poder de curar el cáncer, ya que se ha probado en todo tipo de cáncer. Agregando a un bicarbonato de sodio, aún es más potente, porque el bicarbonato trae el pH a nivel normal. El limón también tiene un nivel potente efecto antimicrobiano. En el tratamiento de infecciones bacterianas, es eficaz en la lucha contra los parásitos, intetinos y regula la presión arterial. Es beneficioso para el sistema nervioso y un poderoso antidepresivo. Asimismo, reduciendo el estrés y calmando la crisis nerviosa. Muchas personas se creen que es un chiste o un cuento. Medio limón mezclado con bicarbonato de sodio es una combinación milagrosa. Todos los estudios han mostrado que el limón destruye la célula cancerina en más de 12 tipos de cáncer. Además, este remedio es bueno para mantener los riñones limpios y libres de toda impureza. Regula la digestión. Es un buen depurativo. Depura también el hígado. Baja el colesterol malo, manteniéndolo a raya a los niveles normales. Le vamos a decir, sirve para muchas cosas más, pero le vamos a decir de inmediato la preparación, cómo lo vamos a preparar, lo que vamos a hacer, cómo está mirando bien. Poco menos de un vaso de agua, este es un vaso no demasiado grande, pequeño. Simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la mitad de un limón. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente lo vamos a agregar y lo vamos a mover bien, agua que sea bien destilada, agua que sea bien pura para tomar, apto para tomar. Simplemente tenemos la mitad de un limón. Vamos a ponerlo en un exprimidor de limón y lo vamos a poner junto con el vaso de agua. Como le dije, no tiene que ser un vaso de agua grande. Simplemente el limón es poderoso para curar muchísimas enfermedades. Asegúrese que el bicarbonato de sodio sea original. Aquí está en inglés, Berkensoda. Es lo mismo, no es solamente para cocinar, tiene muchas propiedades, buenísima para la salud. Quiero también darle la advertencia, antes de decirle cuántas veces lo van a tomar, para aquellas personas que no están aptas para tomar este remedio. Específicamente, aquellas mujeres que están embarazadas no deben tomar este remedio. Y aquellos que sufren también de gastritis. Y las personas que sufren de hipertensión. Si usted sufre alguna de esas cosas o está embarazada, no lo use. Tampoco no puede abusar de este remedio. Simplemente yo le voy a mostrar. Le pusimos el limón al agua. Ahora le vamos a poner el bicarbonato. Es una cucharadita pequeña. No se puede ceder, más de dos semanas. Usted lo va a tomar por dos semanas. Y va a parar. Por dos semanas, vuelve y lo empieza. Verá que va a tener buenos resultados. Vamos a mostrarle la cucharada, lo que usted va a usar. Ya estamos claros. Me dio limón. He usado una cuchara pequeña. Una cuchara pequeña la llena. Si es una cuchara grande sopa, la mitad solamente. No use más porque es muy fuerte. Se botó un poquito. Ya sé, tenemos todo listo. Está listo ahí. Me dieron la cucharadita de bicarbonato de sodio. Así que, ¿cómo lo van a tomar? Simplemente ustedes van a tomarlo por la mañana. Por lo menos media hora antes del desayuno. En ayunas. Así que lo toman por dos semanas consecutivos. Paran de nuevo. Y lo toman por dos semanas más. Déjenme en los comentarios. ¿Qué homo le ha funcionado? Díganme también. ¿De qué quieren ustedes ver? El próximo video. Que el que gane. Pero todo. Todo el que me dice. De cualquier enfermedad. Yo siempre tengo una lista. Especial para eso. Tarde o temprano. Su video cae. Así que. El señor me lo bendiga. Hoy mañana y siempre. Y no olviden suscribirse al canal. Hasta el próximo video. Adiós. Después de facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.